Hola Cuchufletillas Hola Cuchufletillas Hola Cuchufletillas Hola Cuchufletillas Hola Cuchufletillas Bienvenido Hola Cuchufletillas Hola Cuchufletillas Vamos a hacer el tag de los mentesos Hoy vamos Ya, pero en cuanto hable va a hablar ella Hoy vamos a hacer Hoy íbamos a hacer el tag Hoy vamos a hacer el tag de los mentesos No me lo creo ¿Tienes algo en contra de que hagamos el vídeo Martina? Hoy vamos a hacer el tag 20 son, Jonathan y yo Luego lo que vamos a hacer es que al final del vídeo queremos que tú pongas en los comentarios con quien te identificas más musicalmente hablando, con Jonathan o conmigo, así que vamos a empezar ¿Habrá castigo para el que pierda? ¿Hola que pierda? ¿Por qué? Yo no tengo culpa de de tener ese gusto musical Os diremos si habrá castigo o no Vamos a comenzar Canción favorita ¿Cuál es tu canción que más odias? Como camarón de estopa Uy, pero no vas a hacer daño a más de una O la cualquier de estopa me odio O sea, no me buscan nada de estopa Como camarón Porque vamos, llevan 20 años en la música y solo oigo esa, me entra grimita Y la otra bailando Y la otra bailando Quiero decir una canción de J Balvin Ni siquiera sé si se dice así Que es la comercial que escucha Tamara Y la mayoría de canciones que pone comerciales las odio Y además es de Gran Hermana Así que cerramos el círculo con eso La canción que te pone triste Aunque Cristina Guilera es mi cantante favoritísima Esta canción, no sé por qué, me entré como nostalgia Yo qué sé, tristeza Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti Llegar A mí la canción que me pone triste es Sara Luna de Melendi Te voy a poner un cacho pero Lo que te pone triste es la letra entera de la canción No el cacho que te mueva Que tiene mucho suerte en destino Luna tuvo un accidente Cuatro Canción que te recuerda a alguien Ahora vamos Esta es la canción que me recuerda a Jonathan y a Martina Porque Jonathan siempre la baila con Martina Y siempre están ahí como escuchándola Y creo que Martina le gusta también un montón De mi corazón En el que tú vivirás Que tú eres de hoy Será Y para siempre Amor Cada vez que pongo una canción de Bebo Me sale esto, es que es para no odiar... Ya, parece ser que va a salir la canción Si no es el otro anuncio Y es el popurrí de las manos de los cantafuegos Me recuerda a Martina Tienes que cantar todas Y es el popurrí de las manos de la canción Y es el popurrí de las manos de la canción Y es el popurrí de las manos de la canción Cinco Canción que te ponga feliz Esa es fácil, eh Porque a mí me pones feliz muchísimas canciones Si necesitas chochiniti dale Sigo bailando con las chochinopales Yo, canción que me pone feliz Sí, José, una canción que me ponga feliz me recuerda a mi infancia Y en este caso va a ser el rilón Hakuna Matata ¿Hakuna? Hakuna Matata Hakuna Matata le pone feliz ¡Hakuna Matata! ¡Qué bonito, sí! ¡Infócate, infócate, 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 infócate! Vive y sé feliz Ningún problema debe hacerte sufrir ¡Seis! Canción que te recuerda a un momento específico A mí esta canción que me recuerda a un momento, hay muchas que me recuerdan a varios momentos en mi vida Pero esta me recuerda en el embarazo porque se la puse a Martina muchísimo y me recordaba muchísimo al día en el que la conocí Cada noche y te sueño todo el día Y el pensarte en mi amor ¡Muy bonita! A veces son ya es gozo Yo voy a decir Lazy... Lazy Yo voy a decir Lazy Song de Bruno Mar Que me recuerda cuando Martina se despertaba a las noches cuando era recién recién nacida Y yo lo usaba para dar vueltas por la habitación y dormirla Siete Canción que te sabes perfectamente Canción que me sé perfectamente Tamara no se sabe ninguna canción perfectamente, te lo aseguro, te lo aseguro Algunas palabras inventa, alguna palabra canta Pero fijo, vamos Yo no sé, pero... Una muchacha de no más extraña Siempre en las nubes suele estar Yo, me da igual Cualquiera de Melendi me la toca Otra vez el anuncio de la canción Si no te gusta, te la vamos a meter toblada Bueno, yo, cualquiera de Cristina Aguilera me encanta y me sé la mayoría Pero bueno, esta me recuerda mucho a mi juventud Y que la cantaba día y noche Música Cuando eras bien jovenzuela Yo voy a decir no importa que llueva De efecto pasillo Que además la escuchamos bastante en un momento de nuestra vida Y la voy a poner Me recuerda mucho a ti No importa que llueva Si estoy cerca de ti Na 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 Me paso el día molestándote Ocho Canción que te haga bailar Tengo muchas que me hagan bailar Joder, pero una está mal Baila morena Yo digo la de Bruno Marco Mac Robson La de Updown A mi realmente me hace bailar casi todas las canciones Como podéis estar grabando Pero quien no ha bailado esto alguna vez en su vida En las verbenas de su pueblo Pues no se sabe los pasos Si, es que me lo sé No, a ver, no te la sabes No, a ver, no te la sabes A dormir Yo voy, no voy a decir ninguna No voy a poner ninguna Porque a mi realmente no me gusta dormir Ni con música Ni con tele Ni nada de nada O sea Yo puedo dormir con música Con tele Porque de chiquitito me acostumbro a dormir Con la radio Pero no me pongo ninguna Nunca he escuchado una canción para dormir No Muérmete Mi mamá Yes Yes Canción que te guste en secreto Bueno, chupletillas Esta no es una canción Que la lleve en secreto en sí Pero sí que es verdad Que no es una canción Que suela la gente Saber que me gusta Porque no es moderna Ni mucho menos Y como ya sabéis Pues yo me crié con mis abuelos Entonces yo he oído muchas canciones Que le gustaban a ellos En su época Así que Os voy a poner una de ellas No era mi corazón No era mi corazón Corazón A mí me gusta una canción Un poco rara Que es la de Cervezas y porros No sé ni de quiénes Ni nada por el estilo No bebo Ni fumo Ni nunca he bebido Ni nunca he fumado Pero la canción Siempre me ha hecho mucha gracia La letra es muy sencillita Y yo la pongo Vale, canción Que llevo en secreto Que suelo escuchar en secreto Y es simplemente Porque el de Kiko Rivera Me da vergüenza 11 Canción con la que te sientes identificado Una canción con la que me siente identificada Y seguro que muchas de vosotros También nos habéis sentido alguna vez Identificada Es la de Beautiful De Cristina Aguilera La otra canción que me siento más identificado es con De pequeño fue el coco De Meléndez Mi primer amor fui yo El primero en tocarme y guiñarme un ojo al espejo El primero en identificar todos mis complejos 12 Canción que te salía a encantar y ahora odias Yo la tengo clara Y esto es desde que esta señora hace un anuncio De pequeña me encantaba La canción que antes me gustaba Y que luego odié terriblemente Porque la hicieron comercial hasta la saciedad O sea, estuvieron más de 6 meses Yo creo poniéndola en televisión Era la de Colgando en tus manos Así que no me dejés caer Me parecía buena Pero... Me escucho mucho Ese fue su problema 13 Canción de tu disco favorito Canción de tu disco favorito Bueno, en realidad Este es mi disco favorito Porque de... Las canciones de Justin Timberlake Todas me parecen buenas No hay ninguna que diga No me gusta Así que... Por eso es mi disco favorito Pero tengo otros cantantes que me gustan Yo voy a decir Porque te quiero como el mar Del primer disco de Melendi De Justin Timberlake Porque fue la primera canción Que me aprendí de él Y a raíz de ahí Todavía escucho todas las canciones de él Y creo que me sé todas Porque te quiero como el mar Quiere un pequeño abra Dentro dándole 14 Canción que puedas tocar con algún instrumento Yo ninguna Porque no tengo una flauta Pero si tuvieras una flauta ¿Podrías tocar alguna? Sí, alguna Me voy a tener que descargar el piano Para tocar una canción Canción que te gustaría cantar en público Yo voy a decir pan y mantequilla De efecto pasión Me gusta una canción ahí Para animar a la gente Para que bailen con... 16 Canción que te gusta para conducir Nos la saltamos Siguiente No conducimos ninguno Precaución Amigo conductor La canta también La canta también estopa Una de las veces Pero... ¡Madre! ¿Cómo es? ¡Pero es de estopa! Estopa se la cogió a uno Acuérdate de los niños Que te dicen con cariño No curra mucho papá ¡17! Canción de tu infancia Canción de tu infancia Canción de tu infancia Vemos que es Laura Porcini Se fue, ¿no? Se fue, ¿no? ¿Qué no lo has dicho? Yo voy a dejar poner... No os lo digo La oís No cantes Pokémon Hazte con todo Sí Seremos mejor así Te enseño yo Y tú a mí Pokémon Hazte con todo Hazte con todo Hazte con todo Hazte con todo Canción que nadie se espera que te guste A mí ¿Puedes estar? ¡Qué linda! De mi época gel Y a gel metal A mí la canción Que nadie se espera que me guste Es 500 millas Me gusta porque vi un capítulo De Cómo conocí a vuestra madre Y la tiene en la radio Y está todo el rato La cinta sonando Y la escucha ahí Y desde entonces La me... 10 y... ¡Nueve! Canción que te gustaría Que sonara en tu funeral Quiero que sone So much go on Y yo ahí ¡Vete! ¿Dónde? Canción que quieres que suene en tu boda Y esta vamos a decirle los dos juntos Porque ya nos hemos casado ¿Qué quieres que suene el día de tu boda? En este caso vamos a poner la canción Que sonó el día de nuestra boda Y que nos gusta Y que nos gusta Que es esta Marry you De Bruno Mars ¿Qué quieres que suene en tu boda? Yo hook my own I think I wanna marry you Alright girl Kids and my treasure